El edificio Camacho, también conocido como edificio Francisco Camacho y antiguamente librería Buchholz, fue diseñado en 1947 y construido en 1948 por la firma Cuellar Serrano Gómez. Este está ubicado en la avenida Jiménez número 804. El diseño y construcción del edificio expone una experimentación que se convirtió en un ejemplo icónico de modernidad en Colombia. Por medio de la creación de nuevos sistemas estructurales, se logró por primera vez eliminar la presencia de elementos en concreto que serían reemplazados por unas fachadas donde predominaban el vidrio y la transparencia. El edificio de carácter experimental hacía parte de las corrientes de diseño practicadas en ese entonces. El Camacho, quien en aquel momento tenía el propósito de ser la biblioteca Buchholz, iba en contra de la composición arquitectónica de lo que se acostumbra a un edificio con la función de almacenar libros. A diferencia de lo que ha sido unos espacios cerrados con uso artificial con poca relación a sus exteriores, la Buchholz introducía una novedosa manera de exhibir sus libros al público desde su fachada. En cuanto a la firma Cuellar Serrano Gómez, cabe mencionar que llegó a ser la empresa constructora más importante del país. Asimismo, es evidente que la firma logró abarcar los aspectos relacionados con la arquitectura y la ingeniería, ya que dos de sus socios, Gabriel Serrano Camargo y José Gómez Pinzón, fueron ingenieros de formación, lo que indudablemente brindó la constante presencia de tecnicidad en sus proyectos. De la misma manera, hacia el año 1970, la firma ya había generado una serie de obras que, basada en los materiales y un mismo lenguaje, suponían una clara demostración de su dominio técnico, formal y funcional, acorde con los parámetros de la arquitectura contemporánea. Por medio de la introducción de la técnica constructiva conocida como el reticular cedulado, se experimentó por primera vez un entrepiso que solo fue posible mediante el empleo de concreto reforzado en sus estructuras. El edificio Francisco Camacho se encuentra ubicado en la avenida Jiménez, número 840. El edificio es de reducidas dimensiones, por lo que fue un reto para los arquitectos diseñar áreas útiles de uso mixto, con tan pocas dimensiones en planta, pero múltiples pisos en altura. El edificio cuenta con ocho pisos divididos, de la siguiente forma. Una base compuesta por el primer piso y el mezanine, lo que le da la altura y amplitud a la recepción. Un cuerpo que se conforma por los pisos del dos al séptimo y, finalmente, el remate, que es el octavo piso, donde se encuentra una terraza y el cuarto de máquinas. También cuenta con un piso subterráneo. El edificio mide 25 metros de alto y su planta tiene 65 metros cuadrados. En total, cuenta con 651 metros cuadrados construidos. La construcción tiene un estilo moderno y adopta algunos de los principios propuestos por Le Corbusier como planta abierta y ventanas verticales. También es evidente en el edificio la admiración de sus arquitectos por Mies van der Rohe, diseñando un espacio constituido por planos horizontales sólidos y superficies de vidrio. La estructura del Francisco Camacho está construida en concreto reforzado. Los pórticos del edificio están ubicados de tal forma que las luces sean mayores en la fachada y menores en la parte posterior, donde se ubica el punto fino. El sector de las escaleras, ubicado en la parte posterior del edificio, es reforzado con cuatro columnas perimetrales y una columna central alrededor de la cual giran las escaleras. Esto debido a que el tanque de agua del edificio se encuentra ubicado justo sobre las escaleras. En los pisos que conforman el cuerpo del edificio, las columnas de planta circular son completamente visibles. Los entrepisos del edificio son de aproximadamente 30 centímetros, lo que indica que deben estar compuestos por algún tipo de bloque liviano. Las esquinas del cuerpo del edificio cuentan con pantallas laterales que funcionan como mecanismo de rigidización contra los esfuerzos de torsión que busca deformar la estructura y se encuentra un doble voladizo y hace que el edificio sobresalga de su base. La fachada del edificio está compuesta por vidrio sobre perfiles en hierro, los cuales se encuentran montados sobre unos soportes de lámina sujetados a la estructura, dándole solidez a la superficie de la ventana y contrarrestando los esfuerzos del viento. Las fachadas laterales son franjas verticales que aseguran el empate con el edificio contiguo y son revestidas en piedra. La piedra solo se interrumpe en la cara norte con las pequeñas ventanas que dan iluminación a los baños del edificio. En el punto fijo, ubicado en la parte posterior del edificio, se encuentra el ascensor, las escaleras y los baños. El ascensor tiene parada en todos los pisos con excepción del mezzanini. El edificio Francisco Camacho se encuentra ubicado en el centro histórico de Bogotá, en la avenida Jiménez número 840, en el sector de San Francisco, barrio de San Victorino, el centro fundacional donde la ciudad se empezó a expandir. En el entorno del edificio Camacho son evidentes las transformaciones y la evolución de la estructura urbana y la arquitectura en la ciudad desde su fundación hasta la actualidad, pasando por diferentes periodos históricos como la colonia, la república, la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad. Esta zona ha sufrido múltiples transformaciones a través del tiempo. El río San Francisco juega un papel importante en esta transformación. Con el paso del tiempo, el río se fue haciendo más angosto y profundo debido a la ocupación de las construcciones vecinas. Esto condujo a las obras de canalización del río, lo que significó la aparición de nuevos espacios públicos. Alrededor de este espacio urbano se desarrollaron edificios de varias plantas, destinados a oficinas principalmente. Entre estos edificios se destaca el Pedro López, el edificio Cubillos, el Banco de Colombia, el Banco Alemán Antioqueño y los edificios Colombia, Sucre, La Estrada y Jiménez de Quesada, los cuales conformaron la manzana donde se ubica actualmente el edificio Francisco Camacho. En este sector se encontraron edificios característicos como el edificio de la Caja Colombiana de Ahorros, Palacio de la Gobernación, la Iglesia de San Francisco, el Hotel Granada y el Reina, el primer edificio del diario El Tiempo y el edificio Pasaje. El edificio Agustín Nieto se encuentra en la esquina suroccidental de la avenida Jiménez con Séptima. Este edificio tenía un gran valor histórico debido a que era el lugar donde Gaitán tenía su oficina y donde fue asesinado. Con el tiempo, varios de estos edificios fueron demolidos y otros aún se conservan y cuentan la historia de la ciudad. A partir del Bogotazo, en 1948, empieza una serie de transformaciones en la arquitectura que le darán al centro de la ciudad una imagen más moderna. Durante el Bogotazo, varios edificios del centro de la ciudad fueron incendiados y destruidos y la reconstrucción supuso una nueva etapa en cuanto a la arquitectura y los espacios públicos de la ciudad. Días después del Bogotazo, el edificio Francisco Camacho es finalizado. A lo largo de la avenida Jiménez, sobre la cual se ubica el edificio Camacho, se observa un efecto de unicidad del espacio dado la intervención conocida como el eje ambiental, que se le dio a la superficie del suelo. El área se trató con un solo material y con una franja de agua que simula el antiguo río San Francisco que corría por el sector. A lo largo de la avenida Jiménez encontramos diferentes puntos de referencia como la Quinta de Bolívar, el Parque Espinosa, Parque de los Periodistas, la Soleta del Rosario, Parque Santander y la Plaza Fundadores, todos puntos importantes que evocan la historia de la ciudad. La manzana donde se encuentra el edificio Camacho es muy coherente debido a que los edificios que la conforman tienen las mismas alturas y los materiales y los zócalos encajan casi perfectamente. Antiguamente en la pequeña plazoleta frente al edificio se ubicó una caseta de periódicos y una cabina telefónica. Posteriormente estas fueron removidas como parte de una remodelación para ubicar un monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada que también fue removido posteriormente. Actualmente frente al edificio se encuentra un árbol grande que oculta gran parte de la fachada frontal de la construcción. Por la calle 15 pasaba antiguamente una de las primeras rutas del tranvía debido a que este siempre ha sido un sector de importancia comercial y gubernamental. Actualmente tras varias remodelaciones únicamente transitan por la vía de los peatones y una ruta del transmilenio. El edificio Camacho dejó su huella en esta ciudad ya que demostró que no siempre hay que seguir las reglas de la arquitectura porque a pesar de la época y de la técnica si un edificio está bien diseñado hará un impacto en la comunidad. Además de ser único en su arquitectura el edificio Francisco Camacho cargará para siempre un pedazo de nuestra historia colombiana.